Fimos depredadores cuando hacía buenos tiempos Ahora nos hemos quedado sin comida pa'l invierno Que venga lo que sea, siempre contra el viento Esa inteligencia aprende a base de escarmiento Dijeron que no valdríamos pa' esto Antón probamos, yo dije por supuesto No puedo llenar tu bolsillo ni el joyero Pero ante todo no pienso ser tu principal apuesto Mi confesor se ha puesto ya de baja temporal Y ahora apretado con la botella de Brugal Yo no tengo dolor, he dañado el parietal No tener tu aliento es mi pecado capital Yo curro en el carbón, eno, sueño con zafiros Paso de hablar de armas y de alijos clandestinos El saber del mejor, vuestros temas cansinos Quiero mejor calefacción, no quiero camerinos Hago abajo un presente de agua tibia, no alivia Ver aviones bombarderos con destino a Siria Americanos copiándose de nuestra evasiva ¿Qué cojones pasa? Es que no lo pillan Unos matándose entre ellos, queman cenicero Yo matando la liga, así quemando mi cerebro Las pintas de un macarra, un corazón de hierro Mi corazón está rota, solo falta otro remiendo Sus ojos castaños eran mi único placer Es la luz del túnel antes de desfallecer Lo único claro que a día de hoy logro entender Es que el único ciego es el que no quiere ver Rompo los barrotes de esta jaula luchador Muestro la verdadera verdad ilustrador Cambio con todo lo establecido innovador Y despejando el podio que se acerca el ganador F**k dem Tío, ¿por qué coques una pulgada? Pues porque me gusta y ya está No, igual, es que es una canción, tío Dos mates va a tres minutos